¿Por qué no contás un poco la trayectoria, el momento que eso fue filmado, cuando hiciste también UF y había un clima de mucho trabajo en todos esos años 70 y lo que vos estuviste haciendo y como lo viste enhebrando una cosa con la otra? Sí, bueno, yo te conocí en el CAIC, en una proyección con María Luis, donde proyecté la cabellera de Berenice y me acuerdo que te gustó mucho y me dijiste que era muy intensa esa película. Y bueno, a partir de ahí empezamos después de un tiempo con el Instituto Goethe a hacer funciones y bueno, nos ayudábamos mutuamente entre nosotros. Bueno, a mí me ha ayudado mucho Claudio Caldini, me ha ayudado Narcisa. ¿Cómo era producir todo esto en las once pocas? Producir esto era una cosa de mucha paciencia, de mucha artesanía, era pegar película con cemento, cortarla con una moviola, pasar la mano, cortarla, pegarla, cortarla, pegarla. Y en el caso de esta última película, bueno, fue terrorífico porque estuve meses, porque son pedacitos y pedacitos y pedacitos y pegar y cortar y pegar y cortar. Y bueno, todo se hacía muy caseramente, no hay lo que hay ahora, la posibilidad de computadoras, digital y todo eso, entonces se tardaba mucho, yo por lo menos tardaba mucho en hacerlo. Y bueno, después la proyección de estas películas era muy cómico porque la gente se ponía muy loca, o sea, no entendían, entonces gritaban o decían cosas, esta porquería que es, yo no sé, por ahí no soy muy objetivo. Pero se peleaba, la gente se peleaba, había una reacción así muy fuerte, sobre todo en el Instituto Goethe, en la sala, y venía muchísima gente, no sé si te acordás que venía mucha gente. Y bueno, desgraciadamente, no me acuerdo bien por qué se terminó, cada uno se iba haciendo por su cuenta. Yo después me fui del país, estuve 13 años afuera y ahora no estoy filmando, estoy pintando. No sé si contesté a tu pregunta. Sí, a mí me interesaba saber tu trabajo sobre los sonoros en las películas, digamos, ¿cómo usted? Mirá, los sonoros, es decir, yo muchas veces partía de la música para buscar la imagen, ¿no? Y en casi todas, en casi todas. En la última no, porque yo tenía, no encontraba qué música colocarle a esta película, ¿no? Y un día, como hace Claudio siempre, viene y me dice, me parece que esto te va a servir, Tommy. Lo puse y anduvo perfecto. Es decir, la última parte del rock ese con violín. Sí, la música tiene mucha importancia Sí, pero no me refiero solo a la música Sino a lo sonoro en general Porque me parece que más allá de las músicas que hace Hay un trabajo sobre las voces Y otras texturas Que no pertenecen al ámbito de lo musical Sino al ámbito de lo sonoro Se integra la imagen Y forma un ritmo En conjunto Sí, eso también En La Cabellera, que es un largometraje También trabajé mucho lo del sonido A mí me interesa mucho el sonido Y era muy difícil trabajar con el sonido en esa época A mí particularmente La banda magnética se me despegaba todo el tiempo Había que estar ahí pegándola de nuevo A ver si se podía salvar Y cuando no se podía salvar Había que cortar ese pedazo Y empalmar como sea ¿Trabajabas con carreteamiento en el sonoro? No En 8 milímetros Se trabajaba con una cámara en mudo Y después le ponía La mandaba a pistar Con la banda magnética Y ahí le grababa el sonido Con un proyector sonoro Después el Super 8 vino con cassette Con sonido incluido Con banda magnética incluida Y ahí entonces uno ya podía grabar en directo O después a posteriori grabarle Una vez que estaba revelada la película Grabarle el sonido que uno quería Pero no estaban bien las cintas La banda magnética a veces venía mal ¿No? O sea que era todo un trabajo muy Yo ahora no lo haría Además vivía peleado con todos Porque él en medio de su mambo Estaba con sus problemas técnicos Todos los que trabajábamos ahí adentro Éramos unos jóvenes Cero actuación Cero Cero artista Nada, nada Cada cual estaba metido en su mambo Y era como que Entrábamos dentro de esa pintura Que él estaba pintando Entonces por ahí nos entendíamos Y por ahí cero Nada Entonces nos pequeábamos todos Y hacíamos lo que podíamos Pero cada cual estaba en un ombliguismo muy grande Porque éramos muy jóvenes Y algunos se psicoanalizábamos Otros no Cada cual estaba mirando su ombligo Y sus cosas y sus dramas Pero yo no nos dejaba mucho Él se peleaba, no nos dejaba Nosotros nos peleamos Y seguíamos haciendo Pero en el fondo Hacíamos como una especie de cantar Una lucha gigante Psicodrama Psicodrama Pero creo que Cada cual estaba en su mundo Nos conectábamos de vez en cuando No era todo tan fluido No, no, no Él estaba pintando un cuadro Y nosotros éramos parte de su cuadro Éramos una pincelada O un ritmo O un color Y entramos y salíamos Y nadie entendía muy bien lo que yo hacía Pero había un grupo constituido De alguna manera Tampoco Sí, no, no Teníamos que evaluarlo Y estábamos Sí, pero porque nos gustaba estar juntos Descaldábamos juntos Estábamos muy bien juntos Pues también nos peleábamos un montón Con el otro Así que bueno Así salió No, mire Yo tenía en esa época Una casa muy grande Narcisa la conoció Y ahí era como una especie De comunidad De aguantadero De aguantadero De aguantadero jipefco Más o menos Y bueno Tenía muchas habitaciones Toda por la capilla La gente se quedaba a comer A dormir Y por ahí trabajamos Dos, tres días seguidos ¿No? Y si era Era lindo eso Era lindo Ahora ya estamos Cada uno más aislados Y más desconectados Pero Era lindo compartir eso Ir por ejemplo Al taller de Narcís Hacer una proyección De un largometraje mío Invitar clientes Era algo que no sé Y en relación A la situación política De la época ¿Hay algo que vos Quieras Mirá La situación política En estas películas No se ve bien Excepto En una que parece Una mujer policía Que dice No lo tienen que entender Lo van a entender En el largometraje En la cabellera Hay algunas partes Que Ataco Esta cosa De la plena represión Que había En esa época Y realmente Yo tuve Un Tuvimos Varios de nosotros Un ángel aparte Un ángel de la guarda Porque Un compañero mío De trabajo Que hacía películas También Desapareció Con la dictadura Y bueno En esa época Te podía Mostrar un desnudo Así Te podías Llegar en cana Y ya Pero bueno Yo Tuve mucha suerte Nunca tuve problemas Así a nivel político ¿Tampoco sentís que Tus films De alguna manera Estaban intervenidos Por esa situación? No No atacamos directamente Estábamos muy intuitivos Nos manejábamos intuitivamente Yo en el 73 Me fui del país No supe bien Ni por qué Lo único que quería Era no estar acá Así que no sabía Para dónde iba Y estuve Tres años y medio afuera Y ni me enteré De lo que estaba pasando Acá Después me quería Agarrar la cabeza Pero Nos manejábamos así Con ese instinto Volado Artístico Que nos desprendía De este mundo Algunas veces Un poco de marihuana No Me parecía muy loco Pero tampoco Nos dábamos con nada Tampoco Estábamos en relación Afectiva Entre nosotros No Cero Éramos un grupo Mango suelto Que no se podía creer ¿Cuál era el circuito De proyección De estas pelis? ¿Cuál era el circuito De proyección Donde se proyectaba Donde nos podía Ver Eso se ocupaba El circuito Quizás hoy uno puede Venir acá A un lugar así Y puede ser Natural Ver este tipo De cortos Pero en ese momento Digo No sé si era tan accesible Sí Había pocos lugares Ahora hay muchos más Donde se pueden ver Estas cosas Dije El CAI Que estaba en Viamonte No sé si existe todavía Sí El Centro de Arte y Comunicación Sí Que lo dirigía Blusberg El exdirector Del Museo de Bellas Artes Y el Instituto Goethe Que en esa época Nos daba además Película gratis Para filmar La diosa de la banana Está filmada en el teatro Del Instituto Goethe Con película Que nos daba El Instituto Y bueno Yo en esa época Creo que presenté algo No sé qué pasó No les gustó Me rechazaron Bueno eso fue en San Martín En San Martín En el teatro San Martín Los placeres de la carne Era un virtuosismo técnico Nada más Según el jurado Del teatro San Martín Que creo que estaba Samaritano O O Surrasco No sé Uno de ellos Este Bueno no sé qué estaba diciendo Ah vos me decías El Instituto Esos dos lugares Nosotros empezamos La primera cosa fue en el UCI Parque Que todavía existe El Unión de Cineastas de Paso Reducido Que por supuesto Relajamos corriendo Fotografía Porque No teníamos nada que ver Con ellos Ellos querían hacer Un cine Super 8 Que pareciera de 35 Y sea narrativo Y comercial Y bueno Super 8 no da para eso No está para eso O al menos para mí Y Ahí fue donde empezó Toda esta cosa Te hablo de los años Del año 70 Creo que fue No sé si me acuerdo Y después bueno Este Sí Digamos que el grupo Trabajaba Nos colaborábamos Pero no No estábamos No estábamos permanentemente juntos Narciso O Mariluís O Claudio No estábamos Nos ayudábamos Pero cada uno Hacía su Su historia Si querés decir algo Porque yo ya me estoy cansando Es raro Es raro Verlo ahora Este lugar Es raro Pero sí Es como vos decías Cada uno Hacía su película Colaborábamos Porque No Nos prestábamos Equipos O a veces Alguien filmaba Para el otro O actuaba Para el otro Y Y después El Goethe Fue como Como un lugar Que nos aglutinó Porque ahí había Por primera vez Y última vez Una institución Que nos Que nos apoyó Porque antes de eso Éramos Circulábamos Por algunos Sótanos Inconfesables Y Y bueno Y estábamos Muy Yo creo Que estábamos Inspirados Por algo Que En Estados Unidos Se estaba haciendo Cine Cine No necesariamente Super 8 Pero sí Había una Un movimiento Muy fuerte De cine experimental Pero Ni Horacio Ni Claudio Ni Mucho menos Villola Habían viajado Habían visto Ese cine Así que Esto salió Por una inspiración Del momento Porque estaba En el aire Y No Particularmente Porque Yo tengo que decir Que Mi padre Fue el que Te inspiró Sí Claro Porque Él Me regaló Mi primera cámara De 8 milímetros Después me decía Que no servía Para nada Lo que yo hacía Y para qué Me dedicaba A eso Y qué sé yo Pero Él me regaló Las dos cámaras Que tuve Me las Regaló Él Y Y sí Así Y yo pienso que Había otra gente Que hacía cine experimental En Buenos Aires O en Argentina Me imagino Pero Pero el hecho De que estuviéramos Como Que formáramos Finalmente Un grupo Era Gracias al hecho Que María Luisa Aleman Trabajaba En el Instituto Goethe Trabajaba para ellos Y tenían Como directora De arte De una mujer Que se llamaba Ute Kirchel Que era muy genial Y muy Era su primer puesto En el extranjero Y estaba muy entusiasmada De hacer algo Fuera de serie Algo distinto Entonces quedó Como ese grupo Medio Abrazado Por Por el Instituto Goethe Los otros Había otra gente Que hacía Cosas aisladas Pero No sé No sé por dónde estarán Habrá que buscarlos Pero Había alguna otra gente Pero nosotros Ahí quedamos Este Después vino Vino Bernan Ekes Un cineasta alemán Experimental Ya bastante conocido Lo invitó Al Instituto Goethe Hicimos con él Una película Este Y Bueno Entonces había una cierta No sé Había una cierta tribu Que funcionaba como tal ¿No? Uh-huh Uh-huh Pero bueno Con cada uno Haciendo Haciendo Lo suyo Y este Claudio Fue Uno Que El que más sostuvo El trabajo Me parece Si se puede decir eso Que siguió Haciendo Cuando Después físicamente Murió el Super 8 No es que Uno dejó de hacer Sino que no había más No se podía comprar más Porque no había más Había llegado el video Si el video Arrasó con el Super 8 Ahora el Super 8 Se está consiguiendo de nuevo Muy caro Porque no era Nosotros En esa época Era un medio Bastante Bastante barato Muy barato Muy fácil Ahora se está consiguiendo Bueno Ahora es una sofisticación artística De filmar en Super 8 Nada que ver con lo que Con lo que fue en aquella época Nada que ver Entonces bueno Vino el video Y alguna gente tomó el video Hizo video Llegó otra generación Una generación más joven Que empezó a hacer Lo que después se llamó Videoarte Vos te fuiste a Italia Y Me borraste el mapa Te borraste el mapa Entonces empecé a hacer De vuelta Algo de 16 milímetros Y bueno Y después vino La mezcla entre video Y todo lo que hay Ahora Es como una gran ensalada De diferentes formatos Que yo por lo menos Estoy usando Y Claudio a su vez Está haciendo Lo que se llama Un cine expandido Donde él Proyecta Con muchos proyectores Varios proyectores Super 8 Hace unas cosas muy lindas Sobre Sobre Empresas Bueno Él hace plástica Con el cine Él hace plástica Con el cine Sí Bueno Acá tenemos Un Experto En el cine Experimental Vos podés Algo No Yo quiero preguntar ¿Puedes hablar de Ufa? ¿Perdón? ¿Puedes hablar de Ufa? De Ufa Ufa Bueno Ufa también Ufa Bueno Ufa Es una película Que duraba Más de 3 horas Este Con un argumento Ahí sí Metí un argumento En forma bastante Experimental Y bueno Trataba Trataba en una gran parte Del grupo En el que yo estaba De la vida De la gente Con la que yo estaba ¿No? Con los que he filmado También en En estas películas O en Bueno En la cabellera También en esa película Es donde más Mostré la situación Política Porque era la Vuelta de Perón Al país Este Con todas estas Grandes manifestaciones En la casa de él En Vicente López Donde estaba Y Y una serie Yo en esa época Trabajaba como Como docente En escuelas Y bueno Hay toda una parte Donde hablo De cómo La docencia Puede Castrar A los chicos ¿No? Y bueno Eso por el lado Político Y después Hay algunos Sketch Así un poco En joda Como hago yo Con un presidente Que habla Y dice Unos disparates Y toda la gente Va marchando Con la boca Amor basada Y cosas así ¿No? Y Y bueno Creo que No es un film De este Tenor Así de tipo Plástico Es más bien Una cosa Narrativa Si bien No con Un hilo conductor Desde el principio Hasta el fin Pero bueno Y bueno Lamentablemente Esa película Un amigo mío Que ya no No está Que se murió Y yo estaba en Italia Y me quiso hacer Un homenaje Y cortajeó Toda la película Y Este La proyectó Sin mi autorización Y bueno Me quedé con De tres horas Me quedarán Unos rollitos Que durarán Una hora Una hora y media Bueno Horacio Yo sé que No sé si alguien Más quiere hacer Una pregunta En particular Pero estamos Un poco cerca Del horario De cierre Y de despedirnos Yo me queda A hacer agradecimiento Primero a vos Que hayas estado Hoy acá Con nosotros En este día Tan especial Después Por supuesto A Domuz Artis A Vanessa Y a toda la gente Que trabaja En esta casa Hoy es un día De festejo Para nosotros Para Carlitos Murat Y para mí Que sostenemos Este ciclo Desde hace tantos años Lo tenemos también En un lugar Del corazón A nuestro amigo Jorge Mancini Que siempre que festejemos Se lo va a estar De alguna manera Y a todos ustedes Que son Un público Hoy Muy lindo Y además Muy súper especializado Les agradezco muchísimo Que hayan venido Que hayan venido